Comelones, estamos en Carolina, estamos en Burger Box, ok, estamos en Burger Box y venimos a recoger algo para llevar, ellas no saben que yo estoy live, pero quería compartir un segundito con ustedes. Entonces, oye, cuando yo encuentro melaza, yo patrocino, ok, y las nenas de Burger Box tienen un aniversario el mismo día que mi aniversario, bueno, que mi actividad de pasarla con melaza. Así que la gente que está en Carolina, que no van a poder ir a Ponce, quedan invitados, de ellas les van a dar detalles, pero aquí está mi pana, Mr. G Factory, pueden chequear aquí, este es uno de mis auspiciadores, y estamos aquí, miren aquí la información, Burger Box. Vamos para adentro, familia, véngase, véngase conmigo, miren lo que está por aquí, miren, vamos por aquí. Hola, yo también estoy destruido. Mira, 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 mira. Mira, tú viste el que ahora es donde más. Vente, estoy sudado, pero está para acá. Yo también estoy toda esta sudada. ¿Estás bien? Claro que sí. ¿Cómo estoy en suya? Eh, enjuqueadito. Sí, está conectado. Ahí está, ahí está, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Uy, pa. Estamos en vivo, estamos en vivo y estamos en donde mejor hacen los hambúrgueres en Carolina y el área Metro Burger Box. Ubicado aquí en la avenida de Roberto Clemente. Más nada. Aquí tú te comes el mejor hambúrgueres de tu vida. Mira, saluda por ahí a tu gente y quiero que le hables de la actividad que tienes el sábado. Porque, este, bueno, déjame decirle primero a mi gente, está por donde a mí. Familia, estoy aquí, este, acabo de salir de juqueadito, todavía tengo un chispito, la nota encendía. Pero, eh, la pasé muy bien en juqueadito. Melaza volcánica, familia. No vendemos sueños, ni anuncios. Ah, María, la pasamos muy bien. También la pasamos muy bien. Nunca te había visto a Roma, vos. Para mí, ese que estás haciendo un live. Nunca te había visto a Roma. Este vale bien rojo. Está bien colorado. Sí, estoy bien colorado, ¿verdad? Mira, Gufi me estaba vacilando. No, no, pero estoy bien, ya, yo estoy bien. Pero, ah, tiene todo ahí mareado, eh, la gente. No, 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 espérate, espérate. Ok, entonces lo que viene pasando, mi gente, es que esta tarde fui a visitar a mis auspiciadores SN, Equipos Comerciales del Norte. Y vimos el showroom, vieron todo lo que ellos tienen allí. De allí salimos y prendimos un saludo a la señora Núñez. Eh, prendimos un live y nos fuimos a probar un sitio que se llama Sabor Mío en Atillo. La pasamos melaza. ¿Qué clase de día pasamos allí hoy? Entonces, eh, fui a Mojitos a Juquiao y en Juquiao la pasé melaza también, pero tenía hambre. Entonces, eh, oye, hace tiempo que tengo un bajón de Burger Box durísimo. Y mi pana, Goofy, que está por ahí, Luis Alberto, que está esbaratado. Este, ¿qué tienes aquí, hermano? Saca esto, quiero ver. Ah, papi, estamos haciendo, pues, quiero ver. Para las personas que vayan al día familiar, el primer pas a la conmelaza en el Ponce Spot Food Park Corporation Inc. Association, allá en Ponce. Que vamos a estar enviando una tacita con el nuevo logo oficial de Pruebalo con Melaza. Qué linda se ve, hermano, se ven brutales. Ahí está la babuita. Oh, ahí abajo. Y adentro hay una promo, así que para las primeras... ¿Qué hay adentro, qué hay adentro? Es una promoción, una tarjeta, una etiqueta y chico y eso. Así que de las 25 personas que lleguen primero, 12 de ellas se van a beneficiar de la tasa, al igual que acá, el sábado también. Sí, queremos hablar de eso. Echa pa' acá, mami. Echa pa' acá. Es simultáneo. Este... Hola. Siéntate, mamá. Siéntate. Vine. Oye, primero que nada, tenía unas ganas desde que me fui la primera vez de probar el Steak & Cheese tuyo. Eso te lo pedí para llevármelo porque ya a mí me está esperando. Y, este, quiero que me hables un poquito de tu actividad el sábado. Oye, yo te digo la verdad. A mí se me ha parecido una oportunidad de momento y la tuve que tomar. Pero, a mí me hubiera gustado estar aquí contigo y le digo a toda mi gente, este... Oye, a toda mi gente, a todos mis comelones que son de aquí de la Carolina, que no van a poder llegar a Ponce a acompañarme. Oye, vengan acá y apoyen a las nenas. Altamente recomendado. Oye, si tiene el sello en esa puerta cuando tú viste que yo entré, es porque es Melaza. Yo lo patrocino y altamente recomendado. No te olvides que aquí es la casa de los Onion Rings en batido de abacalaíto. No te olvides, no te olvides. Si no has visto el video, búscalo. Todos los hamburgers aquí son homemade. Ellas vienen de la industria hotelera. Así que lo que ellas hacen es confeccionado. Altamente recomendado. No te vas a arrepentir. Burger Box en Carolina. Y yo le voy a enseñar lo que yo me voy a llevar para mi casa. No me lo voy a comer ahora porque quiero comer con mi esposa, pero... Quiero entonces hablarle a mis comelones sobre lo que va a estar pasando aquí. Y es el primer aniversario de lo que es Burger Box. Vamos a ver. Sumo por aquí. Pues el próximo sábado, a partir de la una de la tarde, estamos celebrando nuestro primer aniversario, nuestro primer cumpleaños establecidos aquí en Carolina. Solo les invitamos. Vamos a tener un menú completamente especial para ese día. No es nuestro menú regular. Tenemos cuatro burgers nuevos y dos aperitivos. ¡Uf! Completamente nuevos. Dos aperitivos nuevos. Que solamente van a estar disponibles para ese día y no vuelven al menos. Tienen que aprovechar ese día. Ok, eso es el sábado a la una de la tarde. Eso es el sábado a partir de la una de la tarde. Aquí. Aquí en Burger Box. Sí. Oye, he probado muchos hamburgers por ahí, pero no se me ha quitado las ganas de comer el tuyo. Sabes, lo que tú tienes es melaza de volcánica. Y tú sabías que yo venía para acá ahora. No. Ok, pues yo aprendí porque cuando vi el sign afuera, yo dije contra, todavía no he podido compartir la promoción de ustedes y la quería compartir en... Ah, mira. Y esas son 12 también, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, tenemos... Que nos visiten, también tenemos tacitas. Las primeras 10 personas que lleguen a la actividad del primer aniversario. Mira, igual, las tacitas. Miren lo que se van a llevar. Aspiciadas, regalitos que nos dio aquí Mr. G Factory, imprenta favorita. Ay, ay, ay. Lo pueden buscar en las redes sociales, en nuestras redes, os lo etiquetamos. Ahí está la cuenta para que lo busquen y le den follow. Vamos a tener, además de las tacitas, varias sorpresas que nos las estamos reservando para este día. Eso. También, como indicamos, el menú especial. Tenemos un burger que lo que vamos a decir es que pueden acceder a nuestras redes, que ahí va a estar, ahí está todo el menú disponible. Entonces, comerse literalmente, piensen, en una carne frita con mofongo. Está completamente basado en eso. Carne de cerdo, relleno de mofongo, con chicharrón. Ay, 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 ay. Tenemos un burger de mayo ketchup, tenemos un burger de donas. ¿De donas? De donas. Wow. Sale carne, queso, dentro de una donas, con un grasado de bacon, bacon bites por encima y un polvo de bacon. Ok, wow, wow, wow. Este es el pinche whey, que hay muchos comedones que nos están drogando. Ay, ay, ay. Oye, el pinche whey fue una experiencia, fue realmente, realmente yo no he probado nada que lo supere en texturas, sabores, y... Ya yo me lo comí, me hicieron una ensalada. Oye, pero... El pinche whey es mejor la mayor carnita de aquí. Papi, yo no he probado nada, en ningún lugar, que iguale las texturas, los sabores, y los olores de esta comida. Si llegaba un día de adelante, me iba a haber comido uno en una ensalada. Hoy fue el placer de tener un preview de eso. Sí. Y tenemos uno también, que va a ser una pechuga empalada con un barrio lecho en la casa, pepinillo, lechuga, y una mayonesa ahumada. Wow, suena bien. Sí. Oye, es que todo lo que ustedes hacen, este, está bien. Y yo te digo la verdad. Yo te voy a... Yo te quiero hablar claro. Voy a poner la cámara para donde me... Este... Yo quiero hablarles claro. Este... Si fuera por mí, y yo no tuviera tanto que hacer, ya yo hubiera probado el menú tuyo completo. Lo digo delante de Dios. Gracias. Yo estoy bien curioso de probarlo todo. Y ahora mismo, tengo un conflicto de intereses, porque me voy a llevar steak cheese, y le voy a llevar el hamburger con bacon y cositas a mi esposa. Pero, yo quiero, yo quisiera llevarme un juicy de esos para mí también. Tengo una... Ahora mismo, yo tengo una hambre que me quiero comer el mundo. Pero no voy a comer, porque pues me lo quiero llevar para mi casa. Claro, claro. Como quiera que sea... Pero sabes que estás más que a la orden en visitarla, tú lo sabes. No, no, yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que yo soy más que bienvenido. Oye, y a mí me encantó, y como te digo, si a mí no me hubiera enamorado lo que ustedes hicieron la primera vez, yo no estuviera aquí llevándome algo para mi casa, porque hay mil opciones por ahí para probar. Pero yo estoy aquí porque aquí es que me gusta, tú sabes. Ustedes tienen el sazón como es, ¿me entiendes? Este, ok. Entonces, entonces vas a empezar a la una, ¿hasta qué hora va a ser tu actividad? Hasta las ocho de la noche. De una a ocho. Hasta, trataremos de llegar hasta las ocho de la noche. Sí, da el material, sí da el material. Ok. Nos estamos preparando para llegar hasta las ocho de la noche. Te vi bregando con las cajitas por allí. Y, este, no mires para otro lado que te estábamos mirando a ti. Tranquila. Este, y nada, pues quería aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Este, ya que me voy a llevar algo para comer a casa. Quería una, enseñar lo que me voy a llevar. Quiero enseñarlo para que mis comedores lo vean. Y que sepan que... Me están preguntando que se me bajó la nota. Sí, familia, ya me bajó la nota. Con ese verguer va a quedar nuevo. Mira, con ese verguer voy a quedar nuevo. Ya estoy bien, escúchame, ya estoy bien. Oye, en Juquiao la pasé melaza, familia. Oye, en Burger Box la pasé melaza. La pasé melaza allá arriba en Atillo. Wow. De verdad que hoy ha sido uno de esos días bien especiales. Bien especiales. Pero quería, quería sacar el minuto porque quería dejarles saber que uno, que quiero mucho a las nenas de Burger Box, que la gente que no puedan llegar a Ponce, apoyarme a mí, apoyarlas a ellas, lleguen aquí. Este, yo sé que mucha gente simplemente no pueden llegar a Ponce porque les queda muy lejos. Pero la gente que, oye, que les gusta el chinchorreo, tírense en pan de mí. Y, fíjense, la cosa es que se tiren y que apoyen a nosotros, que somos el corillo de melaza. Así que estas nenas son de las mías. Vengan para acá, apóyenmelas. Vengan y consuman su producto. Tienen un montón de cosas que yo digo, diablos. Este, yo quisiera estar aquí de corazón. Oye, de corazón yo quisiera estar aquí. Este, eso es lo mío. Eso es lo para acá, para enseñarle a la gente. Vamos a enseñarle a la gente lo que hay. Mira, Goofy, bien estropeado ahí. Está bien estropeado. Está estropeado. Está estropeado, estropeado. Ok, familia. Está que yo me voy a ir rápido. Yo le dije a mi esposa que a mí me voy rápido. Ahí tienen que estar viéndome. Estas son las famosas cebollitas empanadas en bacalaíto. Homemade, ok. Homemade. Zumba. Zumba para la próxima. Mira, por eso se llama Burger Box, porque ellas la ponen todo en cajitas. O sea, es que si no era de Burger Box seguro. Ok, Burger Box seguro. Si tú ves ese Ray Ball roto, ya sabes que no estás seguro. Puedes abrirlo en confianza. Saludos a mi gente de Florida. De Lakeland, Florida. Lakeland, Florida. Un saludo a toda mi gente de Lakeland, Florida. Mira para que no se vea lo que está ahí. Quiero saber mucho, porque siempre vemos en la familia. Tranquila, no, no. Pero mira, me gusta cómo se ven los two goals. Porque si ahora mismo alguien como yo, yo voy para Caroli, para Caguas. Eso llega, pues, se ya ha ido. Está el ventificado de que es... Llega caliente. Déjame ver esto, a ver qué es esto. Ok. Voy a dejar ahí con confianza. ¿Y el otro sale igual? ¿El otro sale igual? Sí, no se va a ver. Esta no se va a ver, pero nosotros está certificado por clientes que viven lejos, que nosotros no se darán la oportunidad de visitarnos. Y el empaque que nosotros realizamos, preservamos que el requer llega, por lo menos tibio, llega a largas distancias. Mira, por esta Frankie Beltrán, mi hermano de Efrata, Pensilvania. Frankie Beltrán es de los manataneros full de Maranata Radio Ministry. Así que un saludo a mi gente de Maranata. Bueno, yo quería, ¿verdad? Sacar un segundito para que ustedes saluden a su gente, que los inviten, a todos los comelones que han venido aquí. Oye, hablando claro, ¿cómo fue la cosa? Después que yo me fui, ¿vinieron o no vinieron? ¿Llegaron o no llegaron? Llegaron en canta. El mismo día llega gente, al otro día llegó gente y todo el mes llegó gente. ¿Cuánto hace que yo grabé? ¿Cuánto hace que yo vine aquí? Hace como un mes y medio. ¿Hace como un mes y medio? ¿Verdad? Como un mes y medio. Ok, este... Todavía me llega. Todavía te llegan dos o tres comelones. Oye, es que el video tuyo corrió bien duro. Y la gente pudo ver la emoción que causó. Sí. Hacho, cuando... Oye, ¿sabes qué puedes usar de esos clips y zumbar por ahí para abajo? ¿Está bien? Oye, y todavía tengo problemas con la página. No veo por dos días las publicaciones que ustedes suben. Una demencia. No sé qué es lo que pasa. Aunque olvide que... Es que yo que hice la infección y no tengo problemas. Sí. Ahora mismo ya tengo una promo corriendo que no está... Literalmente no se está publicando porque Instagram está que no quiere hacer nada. ¿Qué será, mano? No sé. Me gusta que no sea la tuya. Gracias a Dios que nos está promocionando. Qué chocada. Sí, güey. Estaba viendo el trailer de Wakanda. Primera aniversaria de Burger, po. Sí, odiante. Estaba viendo, no sé qué otra cosa... Ah, un video de motivación del Machado. Primera aniversaria de Burger, po. Sí, güey. Estamos en todos. Estamos inundados. Estamos en todos. Estamos en todos. Wow. Así estamos aquí. Mira, pero pues, este... Gracias, chicas. Yo voy ahora... Gracias a ti. Este... Pues, gracias por todo. Yo les deseo mucho éxito en su día. Por favor, compártanme en fotos. A ti en tu primer pasadía con tus comedones. Que sea todo un éxito. Que sea el primero de muchos. Hay regalos para el sábado. Sí, verdad. Diga algo lindo como aquí. Hacho, viene un montón de... Tú. No, no le digas. No, hay más cosas, ¿verdad? Hay más cosas. Sí, porque... Imagínate. Nosotros sabemos cosas que tú no sabes. Claro. Sí, hay sorpresa. Ah, es verdad. Hay sorpresa. Tira de la cara. Sí, hay sorpresa. Sí. Hay sorpresa. Hay sorpresa. Más a tener un montón cada día. ¿Cómo no? Yo no voy a violar, ¿no? Pero... No sé. Pero mucha gente que te quiere ir. Sí, papi, no créeme que va a ser un día bien bonito el sábado. Va a ser un día bien bonito el sábado. Bueno, el propósito de este video era que ustedes vengan a patrocinar a mis nenas. Oye, lo que ellas cocinan en melaza, les voy a dejar... Cuando llegue a casa, les voy a sacar fotos del juicy y del steak cheese. Y les voy a hablar claro, les voy a hablar claro. Obviamente, no va a estar fresco como comérmelo aquí. Pero cualquier cosa, yo le doy una calentadita. ¿Me recomiendas que lo tiren en el horno tostadora o en el microondas? De seguro te voy a llegar caliente. 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 Por aquí lo que nosotros trabajamos es que tan profesionales de la plancha se envuelven en aluminio y el aluminio te va a aparecer para el calor. Ok, bueno, saludos a Eli de Limber Lola. Limber Lola es el único lugar de Limber en Puerto Rico que tiene el sello de aprobación melaza. Así que la gente... Y tienen Limber para... Y son por el lover, tienen Limber para... Tienen Limber para perros. Este, tienen también si a la orden en Limber saludable. Para mí no son, pero para la gente que les gusten. Este... Acuérdale, oye, si quieren más información sobre... Sobre... A dónde te pueden llamar si quieren más información. En el 777-923-8798. Eh... O las redes sociales, Facebook, Instagram. Imagínense conseguir. Está el menú del aniversario, está el menú regular todo. Todo lo encuentro. Pero, ¿ya dijeron lo que va a salir en el aniversario? Sí, está el menú. Todo lo encuentro ahí. Zúbalo, échalo para acá. Vamos a verlo. No sé para qué te estaba diciendo del demófono. Bueno, yo te escuché, pero yo no sabía si estaba escrito oficialmente. Ahí está el menú. Vamos a ver. Aquí está el menú. Vengan para acá. Ahí está el menú. No, también lo encuentran en las redes sociales. Sí. Miren, familia. Pueden buscar el menú en las redes sociales como Burger Box. ¿Verdad? Ahora, este va a ser el menú del aniversario exclusivo. Eso no regresa. Solamente el sábado. Solamente ese día. Tienen que venir ese día. Ahí, como bien. Los que se queden en el área, que no vayan para el día familiar de amenaza. Que vengan para mí. Oye, no importa si no quieren ir para donde a mí, que no vengan. Pero, oye, si pueden darse la vuelta por aquí, a las 1, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Y arrancar para allá por la noche. Vayan para los dos. Olvídense de eso. Apóyenme en las nenas. Miren este menú, que brutal. Lo voy a leer. Las Carnimac. Croquetas de mac en cheese. Con nuestras deliciosas carnitas. Se escucha melaza y se me hizo la contraria boca agua. Ok. Le voy a preguntar ahora. Las choripapas. Papas loaded con salsas de choriqueso, pico de gallo, mango y cebollas. Papi, lo que me gusta del menú de ustedes es que ustedes son, no usan cosas comunes. Sabes, no estamos hablando bacon, papitas y queso. ¿Me entiendes? Estamos hablando de cosas finas. El Chincho Burger, molida de cerdo, rellena de mofongos, cebollas, encurtidas, chicharrón y mayo quechup. Ahí tú piensas, el plato típico del Chincho Reo, mofongo con carne frita. Sí. Pero no lo convertimos en un burger. Pues casi somos así. ¿Qué hay nuevo el domingo? El don... Ese, ¿cuál está? El donístico. El donístico. Deliciosa dona de Docas Donas. Las nenas, las nenas son melaza. Uy, 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 uy. Familia, miren esto. Familia, miren esto que está aquí. Docas Donas Carolina. Tiene el sello de melaza. Y Docas Donas, la masa de las nenas. Es increíble. No me lo he podido imaginar con las creaciones que hacen aquí en Burger Box. Ok. Ok. Carne de res smash. Queso cheddar. Maple bacon. Glaze y polvo de bacon. Chacho. En la melaza. Así que me dice la suegra cuando me quiere beber. Te voy a traer el polvo. Mira. El pinche güey. Que el pinche güey fue el que yo probé en mi video. Que fue el que me cambió la vida. Este... Mira, dice... Dice Michael Osario. Que la dieta la empezamos en el año 3000. Embuste. Embuste. Carnitas, queso, Osaka, pico de gallo, chips de tortillas de maíz hechas en casa. Y mayonesa, coño. Guau, guau, guau. Por último, el pollo loco, que es una pechuga de pollo empanada. Queso... Menús... Smoke box. Ayoli, lechuga y pepinillos. ¿Qué traes por ahí? Este es el polvo de bacon. Ese es el del donístico. Quiero que cambies la cámara. ¿Qué hago? Para tu cara. Para tu cara. Para ver si... ¿Qué hago? No, no, tranquilo, no, tranquilo, tranquilo. Nadie vio eso, no te preocupes. No te preocupes. Este es el pechón. Familia. Ok, ¿qué tengo que hacer esto? Me lo echo la bocilla. Sí, veo un pulvito. Ok, familia. Déjame enseñárselo con la otra cámara. Eso lo que hacemos es que visualmente cuando se platea la dona... Para ese azúcar. Las donas siempre le tiran azúcar dominó por arriba. ¿Qué pasa? Pues nosotros hicimos... Espérate, no, es que estoy... Estoy enseñándole a la gente... Que ya tomé... Tomé... Tomé mojito y ahora voy a... No sé qué voy a hacer con este polvo. Vamos a ver. Esto es... Polvo de bacon. Polvo de bacon. Dicen ellas. Si me pasa algo, ustedes lo vieron aquí live. Está bien. Si me ven medio virado, está bien. Vamos a ver. Wow, eso es bacon. ¡Uy! ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué demencia! Los verconvalles son de supermercado de unos sangra... Oye, ¿sabe a cantos de bacon quemadito? ¡Es peito quemadito! ¡Wow! Y pegado también con los sangra... Oye, altamente recomendado. Ok. Eso sale en la dona. En la dona. Eso sale en la dona. Bueno, vengasen y despídasen. Ahora sí, vamos a despedirnos. Ya nos vamos a despedir. Me voy. Me voy. Vemos, aquí lo esperamos. Aquí lo has esperado. El 30 y si no... El 30 y si no, mira. Con el gran melaza. Me siguen después a mí. Este video es para ellas. Vengan a la de ellas. Olvíesense del mío. A partir de la una, el sábado 30 de julio. Magna, Magna. Vengan con mucha hambre. Vengan con hambre. Magna. Oye, mi auspiciador, dígale algo allá a las de los comelones. Ah, te imprentasfavorita.com. Whatsapp 787-503-6100. Producción con creatividad. Mgmg Pastores y Perif. Magna, Magna. Oye. Estamos los más creativos de Carolina. Los más creativos de Carolina. Magna. Magna. Oye, mi gente. Esto es Pruebalo con Melaza. Ya tú sabes que la dieta la empezamos mañana. Y que nosotros somos los más duros de Puerto Rico. Boo. Chau. Vos más.